Gasolina, gasolina mami Esta cara es la gasolina, yo no se que hacer Gasolina, gasolina mami Esta cara es la gasolina, yo no se que hacer Gasolina Subieron la leche, subieron el pan Subieron los huevos, ya no voy a tomar Subieron la leche, subieron el pan Subieron los huevos, ya no voy a tomar Gasolina, gasolina mami Esta cara es la gasolina, yo no se que hacer Gasolina, gasolina mami Esta cara es la gasolina, yo no se que hacer Gasolina, gasolina mami Gasolina Gasolina Gasolina, gasolina mami Esta cara es la gasolina, yo no se que hacer Gasolina, gasolina mami Esta cara es la gasolina, yo no se que hacer Gasolina, gasolina mami Gasolina, gasolina mami Subieron la leche, subieron el pan Subieron los huevos, ya no voy a tomar Subió la tortilla, subieron la sal Subió la manteca, yo no voy a tomar Gasolina, gasolina mami Gasolina, gasolina mami Ibu a tomar his Noel una Que más Gasolina FREDA Cai Y S Can H Fuel En It C h ái High ¡Suscríbete al canal! Si te gusta la gasolina, te pongo la gasolina Gasolina, gasolina mami, la cara es la gasolina Yo no sé qué hacer, gasolina Gasolina, gasolina mami, la cara es la gasolina